Hola chiquis, ¿cómo están? Hoy la ceña les va a ir mostrando dibujos de animales. Vamos a cantar una canción a cada uno de esos animales y vamos a terminar haciendo el sonido de ese animal. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡El león! Hola, hola, el león mueve la cola Si lo saludas te saludará, ¿cómo saluda el león? ¿Cómo hace el león? ¡Muy bien! ¡Gato! Hola, hola, el gato mueve la cola Si lo saludas te saludará, ¿cómo saludan los gatos? ¿Cómo hacen los gatos? ¡Miau! ¡Muy bien! Hola, hola, el caballo mueve la cola Si lo saludas te saludará, ¿cómo saluda el caballo? ¿Cómo hace el caballo? ¡Miau! ¡Eso! ¡Alcobeta! Hola, hola, la oveja mueve la cola Si la saludas te saludará, ¿cómo saluda la oveja? ¿Cómo hace la oveja? ¡Miau! Hola, hola, la oveja mueve la cola ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Miau! Hola, hola, el perro mueve la cola Si lo saludas te saludará, ¿cómo saluda el perro? ¿Cómo hace el perro? ¡Miau, guau, guau, guau! ¡Muy bien! ¡Avaca! Hola, hola, la vaca mueve la cola Si la saludas te saludará, ¿cómo saludan las vacas? ¿Cómo hace la vaca? ¡Eso! Vamos con el último animal ¡Ah, un petito! Hola, hola, el pollito mueve la cola Si lo saludas te saludará, ¿cómo saluda el pollito? ¿Cómo hace el pollito? ¡Pi, pi, pi! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo video!